Sí, bueno, miren, la pandemia del COVID-19 nos ha golpeado de todas formas, se ha llevado a mucha gente y se ha llevado a mucha gente del entorno de cada uno de nosotros, pero del entorno nuestro y del entorno mío en particular, el COVID-19 me quitó a un hermano, me refiero a Rafael Antonio Vargas. Se me quiebra la voz y es lógico, lo entiendo y espero que ustedes también me entiendan. Rafael fue un amigo con quien batallé muchísimas cosas desde el año 1984 que comenzamos a relacionarnos a través de un proyecto de universidad que iniciamos en La Vega, dentro de esa actitud quijotesca que siempre tuvo Rafael, ese pensar en el futuro, ese pensar que la formación, la educación era lo único que nos iba a salvar. Fran Tejada, Rafael Antonio y yo, viajábamos de San Francisco de Macorís a La Vega al proyecto de la Universidad Real Latinoamericana. Él fue un hermano desde el primer momento, a pesar de la diferencia de edad, fue un hermano con el que siempre contamos y con el que siempre tuvimos una relación estrecha, independientemente de la distancia, independientemente del tiempo. Pero Rafael fue ese hombre dedicado, trabajador, hogareño, padre, esposo, amigo, hermano, un hombre que en los peores momentos en que incluso momentos en que su familia se enfrentó a dificultades, él era una especie de árbitro, él era una especie de equilibrio dentro de la familia Vargas Hernández. Mi corazón no tiene manera de cómo explicar lo que siento al momento de decir estas palabras, porque en definitiva, en un rincón de mi corazón siempre habrá un espacio para mi hermano Rafael Antonio Vargas Hernández. Pasa su alma, yo pienso que debe estar en un buen lugar, porque fue una gran persona y todo el tiempo lo demostró. Lamento profundamente y me uno al dolor que embarga a Luis, a Julio, a Eugenio, a Reinaldo, a Águeda, a Yolanda, a todos ellos. Mi abrazo fraterno desde acá. Así es. Realmente ha sido una pérdida muy dolorosa. La familia de Elenor llora de este miembro de esta familia, el señor Antonio Vargas, quien lamentablemente nos enteramos de su fallecimiento vía la rueda de defensa, donde el propio ministro lamentaba el crecimiento del señor Rafael Antonio Vargas. Y nosotros, bueno, pues nos unimos al dolor de la familia, tanto a don Luis, a Eugenio, a Bolívar, a Julio, a Águeda, a Yolanda, a todos los hermanos Vargas y a toda la familia Vargas por esta terrible pérdida al destiempo. Quizás la peor parte de todo esto es no poder esternar mediante abrazos el dolor que se siente ante esta pérdida. Y esta es la parte que más nos va a marcar a todos. El hecho de tener que despedir a ser queridos amigos, allegados y ver sufrir a nuestros amigos y hermanos. Y nosotros mismos, sin que podamos abrazarnos, y que podamos excedernos ese abrazo afectuoso que de tanto ánimo da en un momento tan difícil como este. Así que paz al alma de Antonio Vargas y conformidad a la familia. Yo conocí a Antonio Vargas en su trabajo, en su trabajo de buscar soluciones a lo que más necesitan. Y ese abrazo que él daba con tanto amor, me lo acompañó con un beso, me lo acompañó con un beso. Y me trajo a mi memoria el beso de mi madre, ese calor afectivo, ese hombre de corazón bondadoso. Y en estos momentos es difícil expresar lo que se siente cuando se pierde a alguien así. Mira, los abrazos... Y también solidaridad y conformidad a toda la familia. Y que Dios nos dé el esfuerzo para continuar hasta adelante. Y haciendo el trabajo que él hacía, un trabajo encomiable en favor de lo más necesitado. Así es, los abrazos de Antonio eran rompehuesos porque eran sinceros, se apretaba. Y yo recuerdo, lo primero que me preguntaba cada vez que me veía era, ¿y el licenciado? El licenciado de Frantejada. Porque lo que le digo, tuvimos unas experiencias fantásticas en ese camino de la Vega a San Francisco todos los días que hacíamos después de las cuatro de la tarde. Señores, estamos en una situación difícil, muy difícil. Con este virus se ha llevado mucha gente querida y ha roto muchos corazones. Así es. Nada, la vida sigue, hay que continuarla. Decirle a la gente que hoy no tenemos activo nuestro WhatsApp, para la gente que nos está escribiendo y no lo hemos leído, pero el equipo técnico está todo en su casa y entonces no tenemos la forma de hacer la conexión de nuestro WhatsApp. Bueno, tal vez si damos uno de los WhatsApp particular de nosotros y esa persona lo lee desde su casa aunque no se vea en la pantalla, ¿qué te parece? Bueno, sí puede ser. En caso de lo que haríamos es que para mañana ya tendríamos la tablet directamente aquí, aunque no salgan al aire, pero sí pudiéramos leer los mensajes de la gente. Que es, al cabo, lo que importa, que la gente pueda expresarse a través de nuestras vías. Y decirle a la gente que nos está marcando, atención al pueblo, al 725-0505, ese no está en servicio, está solamente en el canal y allá ahora mismo no hay personas, sino que pueden marcarlo al 829-451-3381. Ese es el número que está en disposición para llamada telefónica, 829-451-3381. Ok. Estaremos mencionando el número durante el programa. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar a Fulio Ureña con su tema y ver qué nos traen el día de hoy. Gracias, Gerján. Gracias, Gerján. Gracias, Amado. A la verdad que es difícil continuar, pero hay que continuar. Este pueblo de San Francisco, Macorís, se sabe levantar. Tenemos que llenarnos de esperanza. Tenemos que ser posibles. Y entre todos salir airosos. Recordarle que tenemos a Dios. No estamos solos. Dios nos da la fortaleza, nos da la interesa de continuar. Dice uno de sus textos en la Biblia que él es mi amparo, él es mi fortaleza y mi refugio en momentos difíciles. Y hay que continuar hacia adelante, uniendo voluntades entre todos. Más que un tema, es una sugerencia para tratar de colaborar, contribuir a que sea más eficiente el trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública y todos los organismos que están en Ardua aportando para facilitarle las soluciones a todo el pueblo dominicano. En el caso de San Francisco de Macorís, siendo una de las ciudades más impactadas, porque aquí fue que empezó primera vez a circular localmente el virus. Recordarle que el virus está en el aire, ¿verdad? Y en espacios cerrados está también, se concentra. Por cada metro cúbico que nosotros tenemos en ambiente de ciudades, hay dentro de 300 a 400 partículas microscópicas que están ahí suspendidas en el aire y que el virus se puede aferrar y durar más tiempo suspendido en el aire. Y así entonces contaminar más. Es decir, los espacios cerrados son más peligrosos si hay persona contaminada, los espacios trancados. Entonces hay que tratar de ventilar las habitaciones, hay que tratar de desinfectar bien los espacios donde estemos y mantener también la distancia. Yo quiero que el Ministerio de Salud Pública forme una comisión para que haga un rastreo de las clínicas privadas de San Francisco de Macorís y levante los tratos de todos los pacientes y las condiciones que se encuentran. Así también como de los sectores más afectados en San Francisco de Macorís, que se pueda hacer un trabajo de información fidelitma. Con ellos se puede usar a los presidentes de las juntas de vecinos de esos sectores que están bien organizados. Se puede utilizar a las iglesias que están bien organizadas. y así pues dar información necesaria para focalizar el esfuerzo en esos sectores y así también hacer más eficiente el COVID. Estamos en un momento que ya están tocando segmentos de la población donde hay mucho hacinamiento, hay mucha aglomeración de personas, hay muchas casitas, una cerca de la otra, grandes cantidades de personas bajo un mismo techo y todo esto es un caldo de cultivo que contribuye lamentablemente a que hayan más afectado. Por eso hay que continuar con la orientación a la población, hay que continuar con la educación. Y hago un llamado a todos los políticos de todos los partidos para que ni siquiera su figura salga, pero sí sus mensajes, sí su alimento a la población y sí también su desprendimiento para colaborar juntos en la solución de este problema. Entendemos que como país en desarrollo tenemos grandes limitaciones que dificultan, pero si unimos todas las fuerzas y las ideas, podemos convertir esta pandemia, este desafío, en grandes oportunidades que van a beneficiar mucho a nuestra nación. Es un desafío personal primero, es un desafío también de responsabilidad en cada uno de nosotros, de responsabilidad en la familia, de responsabilidad en el que tiene que brindar el servicio y también el que tiene que recibir el servicio. Y una de las mejores maneras es dando informaciones verídicas, veraces, dando informaciones que aporten también a la solución de lo que estamos padeciendo. Y tanto las redes, que son grandes espacios para dar información, deben de usarse bien, tienen que usarse con calidad, no llenarnos de pánicos y abrumarnos de pánico, porque como decía la psicóloga aquel día que le hicimos la entrevista, esto puede contribuir a agravar más a la situación, porque cuando usted se llena de pánico, viene el nerviosismo, viene la angustia y el sistema inmunológico se desequilibra, se cae, se destruye, le llena de estrés, le da dolores en las espaldas, en el pecho, y ya usted piensa que tiene el virus y que el mundo se va a acabar. Todo esto hay que tratar de corregirlo, de dar informaciones veraces, oportunas, de colaborar con nuestra misma familia, que desde luego cada uno de nosotros lo hace, llamando a todos los familiares, leal, escribiendo, poniéndose en contacto, llamada, de cualquier manera que lo haga, tratar de ser bajo, para luchar esta pandemia. Un virus inteligente, es un virus que es oportunista, aprovecha oportunidades, y nosotros tenemos que cerrarle las puertas por donde quiera ser presente, siendo eficientes. Por eso propongo una comisión del Ministerio de Salud para que haga este levantamiento fidelito y en base a eso entonces se tomen las medidas necesarias. He escuchado por ahí al Colegio Médico Dominicano pidiendo que se haga aquí una cuarentena de 15 días, de 24 horas diarias, todo el mundo se cerrará. Lamentablemente no comparto eso, porque el pueblo dominicano no está preparado para eso. Saldrían entonces de los barrios en grandes bandadas a saquear y a destruir y a buscar alimentos donde quieras encuentren. Hay que tener mucho cuidado con las medidas que se van a tomar para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y hacer la cosa sosegadamente, con calma, con inteligencia, buscando personas expertas, bien orientadoras, y pedir a los países desarrollados como Estados Unidos, como China, pedirle a Israel, que tiene buena experiencia en guerras biológicas, pedirle orientación, pedirle personal profesional también para que forme, eduque, oriente a todo nuestro personal que está en la guerra del COVID-19. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que continuar y nos vamos a levantar como pueblo, como nación mediante. Así será. Así es. Gracias. Palabras. Es un tema del día de hoy. Explicarle a la gente que nos están viendo. Hay una información que salió ayer, atención amados, atención fulvio, de que supuestamente se iba a cerrar el país 24 horas. Eso no es cierto hasta el momento. Ayer salió una información en las redes sociales y todo el mundo estaba compartiendo de que se iba a cerrar el país y daba la cuarentena 24 horas. Eso no ha sido confirmado por las autoridades. Es importante decirle a la gente que no se lleven de todo lo que le comparten. Así es. Que no se lleven de todo lo que le comparten por redes sociales. Búsquese los medios, por ejemplo, que son oficiales. Búsquese a Telenor en la página. Búsquese los programas de Telenor. Búsquese el listón diario. Búsquese todo. Y espera además. Diario libre. Diario libre. El Hoy, el Caribe. Tienen que avisarlo con tiempo. Claro, claro. Además, dijeron que iba a ser hasta el mediodía la oportunidad de uno salir a resolver cualquier cosa. Lo que quiere decir que eso puede crear una situación de un, como te digo, una situación de embudo, ¿no? Donde todo el mundo quiera ir al mismo tiempo a un supermercado, a un colmado. Y entonces se va a aglomerar gente y va a ser peor, como tú decías hace un momento, el remedio que la enfermedad. Por eso no se pueden llevar de todo lo que dicen para evitar este tipo de actitudes. que pudieran ser perjudiciales. Tenemos una llamadita. Buen día. Buenos días. A su orden. Buenos días a Pueblo Ureña, llamamos a José Rosa y a Pichacar. Gracias. Buenos días, buenos días. Señor Dios, por decirle algo, yo quiero acerca de negociar. Señores, el cantón de huevo en la sirena nos están vendiendo a 210 pesos. Eso, yo tengo la factura aquí. Eso es un guamuso. Los huevos están a 140 pesos en el carro. Y esa gente vinieron aquí hasta Másicloma Jovi. Y se están llevando todo el dinero que están llevando todo el dinero y de nuestro pueblo. Y estoy pagando todo el congreso a nuestro Sancomapolizano. Bueno, gracias a Dios, yo le acabo de decirlo. Si en el mercado está más barato, yo les sugiero entonces que vaya al mercado en caso de que sea cierto. Yo compré un tracto de huevo a 150 pesos en un colmado. Porque normalmente los supermercados te lo venden un poquitito más caro. Y yo lo compré realmente a 150 pesos el huacán. Todavía me queda la mitad ahí. Bien, señores. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con el contenido. Viene el tema de Amado. Pero antes tenemos una llamadita, bueno, ya se cayó, en el aire a la persona que nos llama luego de la pausa. Vamos a la pausa, muchachos, y luego regresamos.